Y hola que tal aventureros sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Y hola que tal aventureros sean bienvenidos a mi canal Y hola que tal aventureros sean bienvenidos a mi canal Y hola que tal aventureros sean bienvenidos a mi canal Y hola que tal aventureros sean bienvenidos a mi canal Y si te gusto este video dale un like y suscríbete y activa la campanita Chao